Supuestamente el horario fue entre las 4, 4 es la hora que nos dio más o menos la policía. Entraron a la dirección y al aula, a dos aulas de la escuela, se llevaron material de los alumnos, se llevaron libros, se llevaron dos computadoras, tres computadoras, monitores, que ya habían sido donados por la vez pasada que habían... Por el robo anterior. Exactamente. Así que bueno, y estamos con unas, no sé, un sentimiento así, medio de bronca, medio de, qué sé yo, de frustración, de ver que no pasa nada, no se hace nada. O sea, estamos a la buena de Dios esperando a ver cuándo va a ser la próxima vez. Aparte arrancaron las rejas del frente, como si nada parecía hasta con facilidad. Sí, ahí en las imágenes van a ver que arrancaron directamente las rejas del cuajo. Y bueno, más que nada la situación que se repite y sobre los chicos que más necesidades tienen, que son los más vulnerados en todas las situaciones y que se repita esto en una escuela donde los maestros, el cuerpo directivo y todo, estamos trabajando para que estos chicos puedan tener una calidad educativa mejor. Y bueno, que pase esto nos da mucha bronca, mucha impotencia. Así que bueno, eso, queríamos hacerlo público. ¿Se movieron en las aulas, en estas aulas nomás, o recorrieron la escuela, dañaron o vaciaron algo más? Lo que inferimos es que sonó la alarma en el momento en que entraron, o posteriori, ahí nomás, y no les dio mucho tiempo, porque llevaron cosas así, digamos, lo más a mano que tuvieron. Por suerte, sonó la alarma y lo que sabemos es que vino un móvil de la alarma y dieron aviso luego a la policía o esa información muy clara no la tenemos. Pero bueno, cuando llegamos faltaban las cosas, estaban las rejas rotas, eso. ¿Vecinos no hay muy cerca? ¿Qué pasa con el tema de la luz? ¿Si hay alguna cámara de vigilancia del municipio por acá? No, no hay ni cámaras, ni luces. Los vecinos supuestamente no escucharon nada y al estar sobre una avenida y bueno, dar a un descampado también eso posibilita el hecho. Así que bueno, estamos viendo a ver cómo esto se va a solucionar de alguna manera. Pedimos ayuda al municipio, a quien nos esté escuchando, que nos ayude, que será bienvenido. Con las cámaras se llevaron, con las computadoras, perdón, se llevaron parte del trabajo que venían realizando también. Sí, volvimos a realizar el trabajo que estábamos haciendo en la radio con los chicos. Y bueno, se llevaron de nuevo todo el trabajo que habían hecho. Para ellos es abatidor esto. O sea, estar constantemente pasando por esta situación es muy triste. Hoy tuvimos que suspender las clases, el lunes retomamos. Pero, no sé, es una situación muy triste para ellos también. Y muy, no sé, no digo traumática, pero digo que es una situación fuerte. ¿La vez pasada cuándo fue? ¿A fin del año pasado? Hace un mes. La última vez. Que entraron a robar. Un mes. Hoy estábamos sacando la cuenta hace un mes. Exacto. Exactamente. Bueno, autoridades tendrán que poner los ojos respecto a esta situación para ver qué se puede hacer. Ojalá. Esperamos.